Hoy está conmigo mi candidata al Premio Nacional de Periodismo, Mónica González. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¡Qué vergüenza! No te digo nada de vergüenza porque andábamos sacando firma ahí en la Marcha de la Igualdad y por todas partes. ¿En serio? Hay mucha gente que está detrás de tu candidatura. Con Mónica vamos a hablar con un libro que fue fundamental, trascendental en su vida como periodista, que se llama La Orquesta Roja de Gilles Perrault. Dime, ¿en qué circunstancias te encontraste con este libro? Yo leí ese libro el año... a fines de 1974 lo encontré y me lo devoré. Quienes que me introdujeron en ese libro fueron sobrevivientes de los campos de concentración, periodistas sobrevivientes de los campos de concentración. Y me dijeron, este libro tienes que leerlo. O sea, ellos estaban apasionados, ellos estaban... Yo no entendía el estado de exaltación y la verdad es que casi no dormí. Ahora, ¿cuál es esa exaltación que veían las personas que te lo recomendaron, que sentiste tú, que tanto transformó tu visión de la vida, incluso de lo que tú querías hacer en la vida? Cuando hay periodos tan traumáticos como la Segunda Guerra Mundial, la historia de ese proceso hasta hoy nos sigue asombrando y nos sigue estremeciendo. Y nos sigue estremeciendo porque se escribe no solamente para no olvidar, no olvidar a quienes mataron y asesinaron y provocaron tanta destrucción como es el nazismo, Hitler y los suyos, sino que a sus cómplices, grandes empresarios que ganaron mucho dinero. Y a sus víctimas, que no son solamente los judíos en el holocausto, porque les tengo una gran admiración, sino que todo aquel que fue resistente, llámese comunista, socialista, o simplemente un liberal resistente, y que los metieron en los campos de concentración y los quemaron, y muy pocos sobrevivieron. ¿Cómo funciona esta orquesta roja? Esta red de inteligencia, que no existe otra red de inteligencia más poderosa y más eficiente que la orquesta roja que dirigió Leopold Treppel. ¿Cómo funciona? Un judío polaco comunista. Y se convierte con alguno de sus amigos judíos en un opositor que deciden que hay que hacer algo importante. Y se convierte, por lo tanto, en un empresario muy importante, en un proveedor de caucho. Y se convierte en el principal proveedor de caucho de las tropas de Hitler. Esta red fue tan eficiente que logra enviarle a la Unión Soviética la fecha de los principales hitos del avance y de la invasión a Rusia por las tropas de Hitler. Y cuando viene la derrota, Leopold Treppel había sido detectado y cazado por los nazis. Pero lo mantenían vivo porque lo habían convertido, o creyeron convertirlo, en un espía retornado, o sea, dado vuelta, que contaminaba con información falsa. No se habían dado cuenta que Treppel se las ingenió para alertar a los rusos que la información que enviaba era falsa. Treppel tiene incluso una, se consigue una mujer falsa, pero de la cual se enamora y ella se enamora perdidamente de él, que es una condesa, la señora de Winter. Y su verdadera mujer, una judía, liuva, vende pescado en Moscú. Es tan conmovedora la historia de cómo se van ligando, de cómo se van introduciendo mujeres, hombres y jóvenes, muy jóvenes, en esta gran orquesta, que tú no puedes soltar este libro hasta que lo termina y no puedes dejar de derramar muchas lágrimas. Por ejemplo, en los alemanes no sobrevive nadie. ¿Sabes lo que es terrible? Las mujeres de esos alemanes, para conseguir secretos, tuvieron que prestar su cuerpo, acostarse, no como prostituta, enamorar a los principales jerarcas nazis. Bueno, Alemania del Este, comunista, no les rindió homenaje por eso. Las encontró burguesas, las encontró inmorales. Es muy patético cómo las historias de heroísmo en la gran historia universal son tan disímiles a las historias que nos cuentan a veces la historia oficial de quienes se dicen héroes y no lo son tanto. ¿Cómo es conmovedor lo que cuenta? Y voy a partir corriendo a la casa a leer el libro, pero antes de eso te quería preguntar cómo se coló esta historia de heroísmo en tu trabajo. Porque, claro, tú también hiciste un trabajo de resistencia respecto de la dictadura en Chile. Eso fue no emulando a Trepera, porque además sería una vanidosa si dijera eso. Yo fui simplemente, como digo yo, siempre parte de un río. En Chile fueron miles, miles, la gente anónima, que resistió la dictadura. Yo no hice más que ser parte de ese río. Y me gusta mucho ser parte de ese río. Treper es bien interesante porque el primer avión soviético ruso que aterriza en París se lo lleva a Treper. Y Treper lo encierra. ¿Stalin le ha hercido? Stalin lo encerró en Siberia, 15 años. Este héroe mundial. Porque con la paranoia de Stalin cree que es un traidor, una espía que quiere un trosquista, ¿no? Nada más lejos que eso. Y cuando sale, entonces él vuelve a Polonia con su mujer Ryuba y sus dos hijos, que habían vivido años muy pobres, de mucha miseria. Y vive tranquilo, anónimo, hasta que vuelve en la Polonia comunista una nueva olia anti-judía, muy fuerte. Y entonces Israel le dice que se vaya. Y sale de Polonia por primera vez y la primera entrevista que da la da en París a propósito de este libro. Gilles Perrault lo había encontrado. Era la primera vez que contaba su historia. Él escribe después su propia historia. No lo desmiente a Gilles Perrault. Y yo vi esa entrevista y lo conocí. Y creo que es uno de los hombres que más me impactaba en la vida. De ahí se fue a Israel, nos dio más entrevistas. Y creo que está inscrito en la memoria de todos aquellos que pensamos que ser honesto y digno en la vida vale mucho. Podríamos hablar ahora del libro, en verdad. No es un libro de espionaje solamente. No. Es un libro de historia. Es un libro que refleja y abunda en el alma humana. Y que ayuda a entender a los traidores, a los cobardes, pero sobre todo cómo es posible que la dignidad y la valentía triunfen. Y no se necesita ser tan valientes. Le agradecemos a Mónica este testimonio. Y nos recuerda que también todos somos un poco héroe si es que nos conservamos dignos.